Si usted es un apasionado de las bicicletas y le apasiona aún más ayudar a las nobles causas, su cita es este domingo en Palmares de Pérez Celedón. El Hogar Emanuel realizará una carrera recreativa por la zona este domingo a las 8 de la mañana. La idea es recolectar fondos para construir más habitaciones. La idea de esto es un evento que vamos a tener el próximo 1 de noviembre, de una ciclística recreativa a beneficio del Hogar Emanuel. Entonces, para nosotros es muy importante que la gente nos ayude participando. La inscripción son 5.000 colones, el recorrido, pues ya el compañero lo dijo, vamos a tener una gran rifa en una bicicleta, además de otros premios. La inscripción es en Plásticos Bogantes, en Ciclos Morales en Boston, y el día del evento también en el Parque de Palmares va a ser la salida y vamos a estar inscribiendo a todos los participantes ahí. La carrera saldrá del Parque de Palmares, ahí podrán llegar las personas a inscribirse. En la organización prometen un recorrido agradable para los ciclistas. Arranca del Parque de Palmares, sube por los chiles, general viejo, miraflores, ribas, cruza allá por el puente negro, luego se va por la calle paralela al río hasta Pueblo Nuevo, allá en Pueblo Nuevo hay un asistencia, un puesto de frutas para los ciclistas, y luego de ahí se vienen a Rivas y luego enrumban para el centro turístico Los Lagos, que queda en Guadalupe de Rivas. El Hogar Emanuel es un centro que ayuda a personas con discapacidad mental. Aquí la idea primordial es darle una buena calidad de vida a los pacientes. Somos una ONG encargados de personas con discapacidad mental, nos encargamos de darles a las personas abandonadas, de la familia y de muy bajos recursos, darles todo lo que se llama calidad de vida, lo que es salud, educación, recreación, medicina, bueno, todo lo que se ocupa para que ellos tengan una buena calidad de vida. La jornada también tendrá un almuerzo cortesía del centro turístico Los Lagos, además entre los participantes se rifará una bicicleta.